Comenzamos desde Arequipa, un juez superior fue detenido por presuntamente manejar su vehículo en estado de ebriedad y golpear a un policía, la fiscalía, y abrió investigación contra el magistrado y los casos asignados a su despacho debieron suspenderse. ¡Oye! 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 Esta es la actitud prepotente del juez superior Oscar Bejar Pereira. Tras ser intervenido en un operativo de alcoholemia realizado en el óvalo Alameda Salaberry, en el distrito arequipeño de Miraflores. El magistrado manejaba su vehículo en presunto estado de ebriedad. ¡Oye! 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 ¡Un pelo! ¡Un pelo! ¡Un pelo! ¡Un pelo! ¡Una! ¡Una! Según información de la policía, el juez resistió a la intervención y dio un puñetazo en la nariz a un agente. Además, en el vehículo de Bejar Pereira se encontró una caja de whisky. Quiero hablar fiestamente con el magistrado, que dice que dé pegado. Tras el bochornoso incidente, el Ministerio Público abrió una investigación en contra del magistrado por el delito de violencia y resistencia a la autoridad y contra la seguridad pública en la modalidad de peligro común. Al respecto, el jefe de la Odecma, Johnny Cáceres Valencia, informó que se le abrirá una investigación administrativa. Es un caso lamentable para este distrito judicial. Es un caso único, no se ha presentado en los últimos tiempos este tipo de situaciones o conductas o comportamientos de los jueces. Pero esto tiene necesariamente implicancia en la conducta y en el comportamiento como juez que debe haber mantenido a lo largo que tiene. Y esto merita una investigación por parte del órgano de control. ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Vete! Debido a este hecho, tuvieron que suspenderse las causas asignadas al despacho de Bejar Pereira. ¡Oiga! 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 ¡Oiga!